Os dejo con este vídeo Tía, que aburrimiento Ya ves, porque ahora lo refrescamos Está para fumar Son batidos culeba Dos cereales que buen rollo me da Son batidos culeba Todos saben que abrir el tapón Me da energía con mucho más sabor Su ritmo engancha, no puedo parar Con las filas cargadas a tope me pongo a funcionar Uh, ah, son batidos culeba Culeba Uh, ah, son batidos culeba Culeba Muchas gracias por haber visto el vídeo